... Queridas autoridades civiles, militares, compañeros de la Corporación Municipal, vamos a dar comienzo a este acto y lo hacemos, como siempre, con la lectura del acta por parte del secretario general del Pleno. Como secretario general del Ayuntamiento de Santander, certifico que el Pleno, en reunión ordinaria celebrada el 25 de agosto de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo. Con fecha 25 de mayo de 2016, el señor alcalde ordenó la incoación del expediente justificativo para otorgar la medalla de plata de la ciudad al deportista Nando Ulloso, por su calidad profesional y humana como jugador y entrenador de fútbol. En cumplimiento de ello, y conforme prevé el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, por la Concejalía de Cultura se solicitó el pertinente informe a diversas entidades y personalidades autorizadas en la materia. Los consultados, concretamente el Real Racing Club, la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria y el historiador del deporte, don Raúl Gómez Sampeiro, han emitido contestación favorable a dicha iniciativa detallando los numerosos logros del deportista en su dilatada carrera y ponderando la magnitud de sus méritos y su carácter de figura referencial y emblemática. Con base en dichos informes, la Comisión de Cultura emitió dictamen favorable al otorgamiento del título propuesto. Considerando que el artículo 11 del Reglamento de Honores y Distinciones prevé la medalla de plata de la ciudad como recompensa a personas físicas o jurídicas que se hayan distinguido en cualquiera de las ramas que menciona el artículo 9, entre ellas el deporte, a propuesta de la Concejalía de Cultura, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de sus miembros, adoptó el siguiente acuerdo. Conceder la medalla de plata de la ciudad a título póstumo al futbolista y entrenador de fútbol, don Fernando Trío Zabala, Nanduyoso, como recompensa a su dilatada y excepcional labor en el ámbito del deporte y cuyos méritos han hecho de él una figura inolvidable y ejemplar para las nuevas generaciones de la que esta ciudad se siente particularmente honrada. Querido Fernando, querida familia de Nanduyosu, de nuevo buenas noches a todos. No es que haya dedicado mi vida al Racing, sino que mi vida es el Racing. Eso lo dejó dicho de sí mismo Fernando Trío Zabala, Nanduyosu. Es probablemente la frase más afortunada de un entrenador de fortuna, de aquel hombre callado que guardó un sonoro silencio durante demasiados años, hasta que se despidió de nosotros el pasado 20 de febrero. Desde ese fatídico jueves pasó a ser eterno Nando, lema que también ha hecho fortuna, acuñado y puesto en circulación de inmediato por el racinguismo. Moneda de cambio e intercambio para empezar a pagar al sabio de Munguía su tarea maestra de décadas. Un racinguista de eterno chándal, eternas playeras y eterna gomina. El técnico de las cinco permanencias triunfó tras agónicos partidos que permanecen vivos en la memoria del Racing y de la ciudad que hoy le entrega a Orgullosa la vigésimo segunda medalla de plata de su historia. Talismán y emblema. Ese era Yes Nando, quien heredó el Joshua Euskaldun de su hermano mayor Jesús, el otro Joshua futbolista de la familia. Nuestro Nando es ya patrimonio intransferible del Real Racing Club de Santander, cuyas instalaciones llevan su nombre y cuyo campo del sardinero le tiene ya reservada una curva. Quizás para personalizar la metáfora certera de quien siempre encontró el camino más recto hacia la salvación del equipo en primera. Y tuvo que hacerlo a la primera, porque en el fútbol, como muchos de aquí sabéis, no hay segunda oportunidad, sino el castigo automático de las categorías inferiores. El rostro amable y un puntito socarrón de Fernando Trío Zavala se correspondía con el de las colecciones de cromos. Pero fue el Nando Corajudo, motivador y mágico, quien le procuró al Racing otra colección más valiosa. Cinco permanencias como cinco soles, en 1996, 1998, 2000, 2005 y 2006. Joshua, como eterno recurso para salvar un mal curso, protagonizó esa otra década tan prodigiosa como discontinua que evitó el precipicio. Y quién sabe si la decadencia. Nando heredó sucesivamente entre 1996 y 2006 el brazalete de mando de Vicente Miera, Marcos Alonso, Gustavo Benítez, Lucas Alcaraz y Manolo Preciado. El primero, Vicente, y el último, Manolo, fueron dos de sus grandes amigos. Vicente no ha podido acompañarnos hoy. Manolo seguro que nos estará mirando ahora mismo con su pícaro arqueo de cejas desde ese lugar al que marchó inesperadamente un 6 de junio de 2012. Con Vicente Miera compartió momentos gloriosos en aquel inolvidable rayo Cantabria de la Tasa, bautizado así por el increíble número de goles con el que se obsequiaba a la afición. Un rayo cuyo fútbol tronaba de la mano y los pies de Laureano, Zaballa, Saro, Morito, Julio Santa María, Fermín, o Larrino. Una tormenta de buen fútbol, un rayo insólito que, aun siendo filial del Racing, superaba cada domingo en espectadores al entonces llamado representativo Montañés. Su extremo izquierdo, apodado Yosu, ya anticipaba maneras del gran entrenador que sobresaldría por su excelente mano izquierda. Y con Manolo Preciado compartirá más pronto que tarde la inmortalidad de una estatua. Esa figura se convertirá en rincón de culto de una afición a la que supo cultivar y encandilar por igual. Aun sin escenario ni artista elegido, no cabe duda sobre el sentido de la oportunidad de una iniciativa popular que todo Santander aplaude. Eduardo Galeano dejó escrito con su proso incomparable que el viaje desde la osadía hacia el miedo es un tránsito desde el 2-3-5 hacia el 5-4-1 pasando por el 4-3-3 y el 4-4-2. Nando Yosu no era ningún osado pero jamás tuvo miedo y salvó esa quíntuple encrucijada con la maestría propia de quien era capaz de ver crecer a sus pies la hierba del sardinero. Ejecutó acaso buscando su glorioso pase a la posteridad la teoría del doble rectángulo uno pizarra dos césped. 18 años de futbolista profesional y demasiados de entrenador provisional condenado en cierta medida a esa eterna provisionalidad fiase a su profesionalidad mantener al racing con los grandes propio de un tipo grande del brujo de Munguilla del hombre milagro propio del talismán eterno Nando. Nando Yosu debió haber leído a Galeano porque le dio palabra por palabra la razón aseguraba también el genial uruguayo el entrenador cree que el fútbol es una ciencia y la cancha un laboratorio pero los dirigentes y la hinchada no sólo le exigen la genialidad de Einstein y la sutileza de Freud sino también la capacidad milagrera de la Virgen de Lourdes y el aguante de Gandhi. Pues ya tenemos la definición perfecta de Yosu tuvo y mantuvo la genialidad de Einstein la sutileza de Freud la milagrería de Lourdes y la paciencia de Gandhi y las vistió de chándal con la normalidad cotidiana del eterno paseante por el sardinero del caballero de caballera engominada del curioso tipo en el que toda la ciudad reparaba cuando el racing corría peligro le llamaban el salvador y a él no le disgustaba como delantero siempre le ha adornó esa esquiva virtud conocida como olfato de gol ese olfato unida a su vista de lince le dio dos copas de feria con el Valencia y una copa del generalísimo con el Athletic de Bilbao eterno Nando nunca fue eterna promesa era un gran regateador que no regateó esfuerzos para triunfar solo se empachó de balón en aquel primerísimo equipo de la Santanderina calle Madrid y después ya no necesitó darse más banquetes sino servirse la ración precisa de esférico en función del rival que le tocase y así hasta que se retiró como jugador de la gimnástica de Torrala Vega en 1972 era una peleada tercera división nacional que le sirvió para convertirse en el segundo técnico del club debutó como entrenador la misma temporada que llegó Joshua siempre supo que el banquillo de un equipo de fútbol se convierte indefectiblemente en el banquillo de los acusados cuando el club no marcha don Fernando Trío Zavala fue repetidamente acusado para bien entre otras cosas de dar muchas oportunidades a los canteranos Nando entrenaba a los juveniles del Racing que deslumbraban en la Liga Nacional y era también segundo entrenador del Racing de primera con José María Maguregui a su lado La Quinta de Yosu estaba capitaneada por Quique Setién y la integraban entre otros Marcos Alonso Juan Carlos García o Agapito Moncaleán Siempre dio la sensación de que el entrenador acusado y a veces acosado de debilidad hacia los canteranos aceptaba de muy buen grado ese inevitable pliego de cargos Los resultados eran la mejor defensa del ex delantero su mayor descargo A nadie extrañó que en 1979 Nando Yosu se convirtiese en el primer entrenador de su primera favorito el Racing de Santander y logró como no la permanencia en la división de honor España conocía entonces sus primeras elecciones democráticas y Yosu conocía en el Club de Sus Amores su primer desamor no pudo acabar su segunda temporada por una enfermedad Comenzó entonces a labrarse la carrera de un auténtico geoentrenador que hubiera tenido tiempo de escribir todo un manual de geografía futbolística de banquillo en banquillo apuntado o elogiado según soplace el viento de los resultados era susinos seguía asumiendo cargos y cargas Oviedo Linares Granada Alavés Orense Alcira Orihuela Ponferradina de norte a sur de levante a poniente del mar a la meseta del páramo al vergel así hasta regresar al puerto de eterno abrigo de eterno nando de nuevo Santander Corría 1994 llegaba junto a la mejor compañía su amigo Vicente Miera y ya no se alejaría jamás del racien de sus amores dirigió la orquesta racinguista con sus desafinos y sus sinfonías memorables durante 129 partidos el segundo de la historia detrás del mago Maguregui de quien heredó el cargo en un fútbol entregado a la geometría a la aritmética jugó 147 partidos como verde y blanco y a la matemática en ese mundo Nando destiló el factor humano de los elegidos en mayo de 2007 todavía risueño y pleno Nando recibió la insignia de oro y brillantes del Racing y la medalla de oro al mérito deportivo del gobierno de Cantabria El historiador Raúl Gómez Samperio entrenó muy bien su laudatio y se convirtió aquella tarde en un contable literario una suerte de brillante relator de los incontables éxitos del gran entrenador Samperio autor de referencia del racinguismo sé que anda por aquí aunque ahora mismo no le veo ahí al fondo mano a mano con José Manuel Holgado explicó con precisión de relojero el tránsito que conduce a los mortales hasta la relevante condición de héroes Joshua escuchó emocionado la lectura de tan interminable acta de méritos y todos se convencieron de que el sabio de Munguía inició ese día su coqueteo con la inmortalidad en 2007 no reinaban todavía los hastas de Twitter y don Fernando Trío Zabala ni se imaginaba que acabaría alojado cómodamente en el actual eterno Nando esta tarde de otoño que no es azul sino verde y blanca y Nando el único al que echamos en falta pero nos acompañan también su viuda Hortensia sus hijos Gorka Nando Sandra y Ainhoa su hermano Javier y sus cuatro nietos la familia racinguista homenajea hoy también a la otra familia de su héroe a la biológica sin la comprensión de su esposa y la complicidad de sus cuatro hijos con aquel Nando casi eternamente ausente el éxito hubiese sido imposible sin el sacrificio diario de esa otra familia numerosa Fernando Trío Zabala no le hubiese rendido al racin y al racinguismo el servicio admirable que le rindió este es el día la hora y el momento querida familia también de agradeceroslo en nombre de toda la ciudad y de nuestra corporación santanderina los demás somos apenas huérfanos de su sabiduría futbolística deudos de sus proezas como entrenador y notarios solemnes de esta medalla de plata de una ciudad que siempre le consideró entrenador de oro hace poco más de tres años que la ciudad colgó honrada su medalla de oro en la camiseta del Real Racing Club de Santander sentimiento y presentimiento cosido a la figura irrepetible de Nando Yosu aquel 12 de junio de 2013 ya no pudo asistir pero quéanme también que fue el más ausente el más presente también por supuesto en este paraninfo abarrotado como hoy de racinguistas de santanderinas y de santanderinos pacientes y ejercientes munguiense de nacimiento santanderino de adopción y devoción el pasado 8 de julio ha cumplido en pretérito perfecto 77 años todos sabemos que los héroes por ser inmortales permanecen al margen de celebraciones que pueden considerarse mundanas como los cumpleaños otra permanencia la sexta que unir a las cinco inolvidables que regaló al Racing y a Santander si el Racing es eterno Santander y Nando Yosu es el eterno Racing esta medalla plata es la emocionada recompensa de los santanderinos a quien hizo recordar su frase de cabecera del Racing su vida el club de sus amores es por derecho propio el club que le ha conducido a esa eternidad y estamos convencidos de que no será una eternidad pasajera porque en ella viaja ya un pasajero de excepción para siempre Fernando Trío Zabala Nando Yosu aquí presente muchas gracias aplausos 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 en primer lugar quisiera agradecer en mi nombre y en el de la familia al Ayuntamiento de Santander la concesión de la medalla de plata de la ciudad a mi padre Nando Yosu mi padre nació en Munguía pero su corazón estaba en Santander a la que llevó con orgullo por todos los rincones en los que estuvo en los que jugó en los que entrenó en los que ganó y en los que perdió jugó y entrenó en varios equipos pero fue su última etapa como entrenador del Racing donde se labró el cariño y el reconocimiento de la gente evitó en varias ocasiones el descenso del equipo tenía proximidad y carisma y el Racingismo le convirtió en una leyenda quisiera recordar una frase que acaba de recordar el señor alcalde que mi padre decía habitualmente no es que haya dedicado mi vida al Racing sino que mi vida es el Racing pero por encima de sus logros deportivos estaba él su persona su sencillez y modestia puedo decir con seguridad que mi padre fue y sintió siempre muy querido él a cambio nos dejó su cariño su amor por la ciudad de Santander y un pedacito de su corazón hoy se sentiría feliz y orgulloso de este reconocimiento gracias gracias en nombre de toda mi familia por hacer que el nombre de Nando Yosu vaya unido a Santander para siempre gracias de la ciudad de Santander y a 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 la ciudad de Santander ¡Gracias! 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 ¡Gracias!